Muy buenas a todos, soy el de Tiorgo y estamos un día más aquí en Pathfinder, la ira de los justos. Seleccionamos la clase de mago, porque es la que puede aprender prácticamente todos los conjuros. Estábamos aquí en el campamento oculto del Kobol, que nos ha dicho que los demonios estaban en guerra entre sí también, que se robaban las cosas y los suministros. Vale, campamento oculto, vamos a ir a borde del paraíso. Mercader, a ver qué nos trae. No, a ver qué nos ha ido. No, 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 no. No, 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 no. Y que a ti, a ti otra vez. Me alegro de verte. Me encanta que los clientes repitan. Lástima que por estos lados no duren mucho. Echa un vistazo sin miedo, y dije lo que quieras sin racanear. Y si te quedas sin dinero, vea por más y ven a verme. Siempre estoy por aquí o por allí. O si realmente tienes mala suerte estaré muy lejos. Vamos a ver Que tiene Vale 10.000 Mejora la fuerza y la constitución Este cinturón es bueno Pero vamos a ir ahorrando el dinerito Por si nos hace falta Vamos a pedirle Protección personal Vamos a ver el equipo De cazadores A ver que nos trae Gracias por ver el video Entramos a la ubicación A ver que nos cuentan Subirle caballero comandante Es imposible leer la cara de Dare Tiene su típica moca en la cara Con unos ojos que brillan de emoción Pero su mirada inquieta vaga a largo rato Hasta que empieza su discurso Mis no no muy numerosos pero queridos invitarlos Hace cosa de un año Mi última fiesta de cumpleaños Os aseguré que había desarrollado un profundo odio Por la gente aburrida que daba discursos Extensos con la falsa creencia De que sus pensamientos internos son de interés para otras personas Ahora un año mayor y convertido en cruzado De pleno derecho Ostento una honorable posición Que requiere que sea tan aburrido, pedante e irritante como pueda Por ende aquí va el discurso El venerable clérigo Néstor Mi guardián y tutor Solía decirme que quienes vivían una vida pecaminosa Se unirían a las hordas del abismo al morir Por eso su senda es la más despreciable de todas Una parte de su alma vuelve a Méndez Con la forma abominable del demonio invasor Cada vez que vemos a un demonio Podríamos detenernos a reflexionar sobre eso ¿Y si esa criatura miserable Fue vuestro tatarabuelo? ¿Y si ciertas partes de esa belleza De cola puntiaguda Solían pertenecer a vuestro devoto primo? Dicen que los demonios representan los pecados de las almas que los conforman Los sucubos nacen de almas lujuriosas Los vándalos se convierten en abricandil Los solotones en navasu Yo estoy decidido a cometer tantos pecados diferentes como me sea posible Para así romper el mecanismo distributivo del abismo Cuando intente decidir qué hacer con mi alma Vosotros, mis queridos invitados Seréis mis asistentes en esta tarea tan complicada Comed, bebed y dedicaos a los vicios que augustéis Que nadie se vaya de esta casa sin cometer un pecado nuevo Vivís cada día como si fuera el último Después de todo, nadie sabe cuándo llegará ese día ¿No es así? La era nace en una mueca Se termina el vino y tira la copa al suelo Pues vale León, roja de halcón, interesante Te susurra al oído el inquisidor León ¿Has encontrado algo interesante? Nada, la verdad, solo me he fijado en algunos detalles Intentaba descubrir si le había ocurrido algo inusual o misterioso al conde en los últimos diez años Durante mis charlas con sus conocidos Dos personas observaron que nunca habla del venerable Nestrin Su guardián y tutor y sacerdote de Inmedae Sin embargo, acaba de mencionar a Nestrin en su discurso No sé si eso significará algo Dijiste que habías intentado averiguar si le había pasado algo raro a Darren en los últimos diez años Algunos de sus siervos se han quejado de sucesos extraños en la casa Como objetos que se mueven solos o velas que se apagan Claro está, bien podría ser fruto de su imaginación Es bien sabido que suele invitar a varios lanzadores de conjuros para entretenerse Y que desalienta a que empleen su magia para hacer travesuras Casi todo Méndez conoce la historia de los tres magos borrachos Y su carrera de teletransportes por los tejados de Kenabres tras una fiesta en casa del conde Lo que intento decir es que cualquier fluctuación de magia residual en su casa no pilla de sorpresa También está el tema del secuestro Un grupo de bandidos raptó al conde esperando un rescate Pero lo único que obtuvieron fue la muerte Después de eso el conde le contó a todo el mundo que había contratado a los bandidos él mismo A modo de broma También había contratado a la otra banda mercenaria que lo liberó y ejecutó a los bandidos Nadie quería involucrarse demasiado en este caso después de confirmar las identidades de aquellos miserables degolladores Pero había un lado inquietante y no me refiero a esa idea tan retorcida que tiene el conde de diversión Los mercenarios que se supone lo habían liberado también habían decapitado a los bandidos después de matarlos ¿Se habían decapitado? ¿Te refieres a los bandidos que atacaron a Daran? Sí, puede que no me hubiese dado cuenta de este detalle de no haber visitado el borde del paraíso tras el trágico incidente Recuerdo que también encontramos varios cuerpos sin cabeza, tanto de invitados como de demonios Pensábamos que los habrían decapitado durante la batalla ¿Qué tenemos que hacer, inquisidor? Esa es la parte más difícil Necesito adentrarme aún más en el pasado de este lugar Y eso va a requerir que lance diferentes conjuros durante cierto tiempo Me vendría bien que nadie interrumpiese el proceso, especialmente el propio conde No creo que se acuerde de mi cara, pero puede que me le llame la atención Que un desconocido sospechoso lanza conjuros desconocidos Básicamente lo que quiero es que te distraigas al amo de la casa Ahora mismo está haciendo de anfitrión el lugar en el que me gustaría empezar ¿Cómo lo distraigo? No lo sé, tal vez tus compañeros puedan ayudarte Si no, echa un vistazo a tu alrededor Podría haber algo que nos ayude Entiendo Buena suerte Vuelve conmigo cuando se vaya al conde Te contaré todo lo que encuentre Y hasta puede que te enseñe algo A ver que me cuenta eso Solo puedo imaginar espectáculo Bla, bla, bla ¡Vuelve conmigo! 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 Vamos a ver. Dairen, que ha estado contemplando a los invitados con una expresión impenetrable, gira la cabeza hacia ti y te dicen en un tono casual, como si estuviese continuando una conversación previa. Siempre me he considerado un esteta, no un héroe. Cuando llegaba el día del juicio pensaba que me serviría un vaso de vino de 100 años. Me sentaría en primera fila y vería el mundo arder. Tocar el violín era otra opción. Ahora me bastaría con saber cómo caray he acabado en la quinta cruzada. Cómo me he convertido en el compañero de un héroe elegido de yo, Medae. Nuestro destino era acabar juntos. Pues es que esta sea tu oportunidad de hacer algo que valga la pena. ¿Qué quieres decir que haga, entonces? ¿Bailar un vals en las murallas de Dresden con una encantadora cortesana? A mí me parece bien. Cuéntame más sobre el borde del paraíso. Esta hacienda era digna de verse en su momento con sus jardines frondosos y sus estanques plácidos. Dan sonríe brevemente. Es una sonrisa auténtica, diferente de su típica media mueca. Aunque la casa en sí no es muy grande, esta tierra estaba en los límites de la región incluso antes de la herida del mundo. Cosa que mis antepasados tuvieron en cuenta al poner los cimientos. Cuanto más grande sea la mansión, más difícil será de defender. Como a mucho gusto le ha dado una visita guiada, pero aquí no hay mucho que ver. No tenía mucho tiempo, casi que mis siervos solo han podido limpiar este patio, salón principal y un par de habitaciones. No hay nada interesante salvo a lo mejor el sistema mágico contra incendios a base de elementales de agua. Aunque no sé si sigue funcionando. ¿Recuerdas que sigues siendo mi ayudante de campo y no sé qué plenipotenciario conde? Exige un informe de todo tu trabajo hasta el momento, en media hora. Hay formas más sencillas de decir, Taeran Arain te odio, ¿sabes? Así que un informe bien, comandante, tendrás tu informe. Creo que has cumplido con tu parte. Comandante, gracias. Ahora prepárate para ver y escuchar con atención. Te revelaré el pasado de este lugar e intentaré enseñarte lo que encuentre. Zumbido de voces, risas y música te llena la mente. Luego llegan las visiones fragmentadas y difusas al principio, pero que terminan por converger y revelar su rostro. Es la cara de una mujer de belleza deslumbrante y angelical y sus delicados rasgos te permiten saber al instante quién es. Parecido con Taeran, es evidente. Mis queridos invitados, la señora de borde del paraíso os da la bienvenida. Espero que este día sea tan brillante para vosotros como para mí, ya que tal día como hoy tuvo lugar el nacimiento de mi hijo, único y preciado, a veces arrogante, pero siempre querido. Una criatura suele ser el reflejo de sus padres y cuidadoras. Condesa, ¿permitirá que el humilde tutor de este joven se dirija a sus invitados? ¿Y al hombre del momento también? Surge de una nueva cara. Es un anciano puesto con una postura fuerte y digna y una voz que indica poder. No podemos pasar ni un solo día sin tus sermones, que es mi cumpleaños. Hace diez años, el joven Daerian tenía una apariencia casi angelical. Sin embargo, sus modales en la mesa y su expresión carecen de la dignidad de un ángel. Tae, estoy segura de que el venerable Nestrin solo quería darte un abrazo y desearte lo mejor por tu cumpleaños. Espera, ¿qué? ¿Qué es ese ruido? Una risa astridente resuena en tus oídos y reverbera en la base de tu cráneo. En la visión, una Lilitu se aparece ante los invitados de la hacienda y les dedica una reverencia exagerada y desdeñosa. La hechicera del mal ha llegado a vuestra celebración, mortales. ¿Me habéis puesto plato a mí también? Nestrin, ¿qué quieres, engendro del abismo? Lilitu, ya he hecho todo lo que quería hacer. Eh, tú, clérigo senil, mira a tu alrededor. ¿No notas nada raro? La plaga está en vuestro vino, en vuestra comida, en el aire que respiráis, en vuestra sangre. Pronto moriréis todos. Rezad a vuestra patética diosa y emplead vuestros poderes mágicos, vuestros poderes sanadores, todo lo que queráis. No os va a servir de ayuda. Nada os ayudará. Dejaré que lo veáis por vosotros mismos y cuando vuelva ya estaréis casi listos para daros sepultura. ¡Ay, cómo me gusta ver a los mortales en sus últimas horas de desesperación! La demonia termina su discurso con un beso al aire para Dairan, que hace que se te quede paralizado de miedo y desaparece. León niega con la cabeza y suspira despacio frotándose las sienes. La primera aparición de la enfermedad y de Lilitu, una de las muchas hermosas hermanas, vaya, de la detestable Minagro. Hasta ahora todo lo que he visto coincide con la versión oficial de los hechos. ¿Quiénes eran los de tu visión? La condesa Silanae Arendae era la madre de Dairan y una de las mujeres más bellas de la historia de Méndez. Era una Asimar, al igual que su hijo. El anciano es el venerable clérigo, Nestrim, el guardián y tutor de nuestro conde. Era bien conocido por su inquebrantable fe y su voluntad de hierro. Le conocía poco, así que no puedo decir mucho más sobre él. No he reconocido a los demás, pero Dairan me ha informado de que las primeras víctimas de la enfermedad fueron su primo segundo y la esposa de éste, que vivían en la frontera oriental. ¿El clérigo no podría haber hecho algo? No tengo una certeza total, pero creo que no hay nada que hubiese podido hacer. Las enfermedades mágicas ya son difíciles de sanar de por sí. Esta plaga les atacó como un rayo. Debemos descubrir qué sucedió después. ¿Y ahora qué? Puedo sentir las reverberaciones en un estallido de emociones y de memorias muy fuertes en el ala oeste de la casa. Debe haber pasado algo en las habitaciones. Echa un vistazo para ver si hay alguien y crea una distracción de ser necesario. Hold it. Gracias. 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 Munger. Mueca de un cadáver. Gracias. ¿Quién demonios más? Dorme. Pero tú eres la señora de la hacienda. No pueden desobedecerte. Silaena. Yo no puedo. Debo, por favor, más chate, querido. No pierdas la esperanza, aún puedes. El cuerpo de la condesa empieza a convulsionar. Sus últimas palabras se transforman en un gemido largo y gutural. Yon se frota en las sienes, fatigado, pero su rostro es inescrutable. Ahora tengo una respuesta a una de mis muchas preguntas. Nadie fue a quien abres a buscar ayuda porque el venerable Nestrin no les dejó. Consideró más valiosa la seguridad de la ciudad que las vidas de su gente de la hacienda. Debido de ser una decisión difícil. ¿De verdad no había otra opción? ¿Quién sabe? Podrían haber enviado a uno de los paladines para que trajese ayuda de Kenabres. Suponiendo que el caballero divino sería inmune a la enfermedad. Puede que Nestrin pensara que debía mantener el orden. O a lo mejor entendió que los demonios no dejarían salir a nadie de todos modos. O quizás la plaga era tan fuerte que podría masacrar hasta los soldados más justos. Nunca sabremos si alguna de estas hipótesis es cierta. Leon se frota la barbilla pensativo. Nunca he estado en la posición del venerable Nestrin, pero sé el precio de las decisiones difíciles, en especial las que tienes que tomar con rapidez. No tengo derecho a juzgarle, y debemos continuar nuestra investigación. Ahora me gustaría examinar el salón principal. Fue allí donde encontramos los restos de Nestrin y de los demonios. Supongo que los mato en el conflicto, pero tenemos que asegurarnos. Ayúdame a limpiar la zona para que podamos estudiarla. ¡Joder! 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 Por arriba. Vamos a entrar en laебa. Totalmente. tomado. Volvido a poder retreato de un montón de gefelo de bootco… ¡Joder! Compecemos profilemente. już es el sitio másimo marjo de Ayrin$ cake. ¡Joder! Observen графicalmente. Si vamos a tener la neчик en la nueva peidad del charmingo. Y más que вами还是ña conающima la� Processерт. Generalmente es un granito para que tutaj no les e monday supervisorses. desenfrenadas anda de tío lo que opina de mi fiesta estás disfrutando y tu daerán estás disfrutando ahora que me lo estoy pasando bien programa de grande desafiante qué pasa es que tengo que pasarme la vida asustado y de luto culpándome de lo que sucedió vale cambiemos de tema pensaba que la atmósfera única del borde del paraíso y su posición al borde de la herida del mundo harían que esta celebración fuera pues especial pensaba que el pasado volvería para darme a conocer para darse a conocer pero sonría amargamente pero puede parecer que a mis fiestas ya no vienen ni los fantasmas cómo podemos animar la velada sabes lo que creo que es la hora de una competición de la bebida acabe de darme cuenta de que falta un informe sobre tus planes de carrera para los próximos tres años cuanto más te observo más claro está que oculta salvo tal vez intenta subir al de algo vale no sé si estás haciendo inquisidor o de confesor a otro poco autoproclamado lo que sé es que odio a ambos tipos de personas y no me importa si lo que buscas es que desahogue mis penas o confiese sinceramente mis faltas me duele la cabeza sólo de pensar en ella necesito iré fresco es un poco chorra todo esto no aquí estamos de nuevo comandante leo parece ser y concentrado echemos otro vistazo al pasado una risa recorre la sala empieza siendo dulce y encantadora pero poco a poco se convierte en una risotada espera que hace que darán se acurruque aún más en su rincón lillito porque huyes dulce príncipe ven deja que te toque te daré de string la voz de un anciano que viste la túnica de los seguidores de yo me da en el salón aléjate del demonio aléjate de él demonio deja que el muchacho se vaya por la hoja de la heredera no lo tocarás mientras yo viva lillito eres patético viejo carcamal eres el protector de este galante principito pues has perdido el tiempo la enfermedad ya recorre sus venas y pronto se pudrirá ante tus ojos no podrás ayudarle pero yo por lo menos puedo hacer que su muerte sea bella limpia y dulce vuelve su rostro sin ojos hacia darán y se relame el joven suelta una carcajada ronca eso ya lo veremos y hoja de halcón liotr asombrado se gira hacia ti el sudor recorre sus sienes comandante aquí pasa algo raro mis conjuros no funcionan como es debido es como si una especie de explosión sobrenatural hubiese tenido lugar aquí hace diez años y lo mezclará todo las auras mágicas las emociones los recuerdos intentaré percibirlo otra vez crees que hay peligro no estoy del todo seguro pero es poco probable pasado pasado está y nadie puede viajar por el tiempo a excepción de algunos seres extremadamente poderosos como los eones o tal vez los primogénitos del primer mundo aunque el pasado de este mundo sea espantoso no es un peligro para quienes estemos en en el presente continúa por favor dame un momento para centrarme intentaré canalizar mis visiones y mis sensaciones con la mayor precisión posible de string darán muchacho que está pasando los musculosos hombros de liotr empiezan a temblar aunque la visión en que está canalizando no cambia sientes algo enorme y al lado infiltrarse en la realidad la presencia del ser anónimo es prácticamente palpable algún ser extra ser extraño está hablando con él rápido anciano detenlo o es que quieres que ver lo que pasa cuando te dirán sálvame puedes salvarme la presencia se intensifica convirtiéndose en algo más tangible aunque el ser guarda silencio la sangre que late en sus sienes parece mostrarse mostrarte una imagen a cada latido tal vez sería más apropiado llamarlo un concepto ayuda transmite una sensación de alivio y seguridad intercambio hace que el latido parezca más fuerte y exigente le siguen puerta y secreto las imágenes se intensifican casi puedes verlas secreto guarda el secreto de lo contrario muerte 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 las turbulencias imágenes son un remolino en tu mente y te llenan de dolor y miedo después de todo vuelve a empezar ayuda intercambio secreto muerte Nestrin alarga una mano temblorosa de pronto su aspecto es el de un viejo carcamal en vez del de un imponente clérigo lleno de poder sagrado Daeran espera esa cosa que vas a liberar es peor incluso que los demonios el cuerpo de Daeran tiembla como una cuerda tensa sus ojos van del clérigo a la Lilithut que lanza frenéticamente conjuros protectores demonios santos todos me tenéis harto ardez no 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 en los ojos mientras gruña y se pone de nuevo en pie. Sus piernas tiemblan y tienen un corte en una ceja, pero no parece darse cuenta. Una tristeza sincera le cubre la cara, así como una pizca de miedo. ¡Qué infortunio, no! ¡Qué desastre! Las cosas están mucho peor de lo que creía. ¿Estás bien? A confusión y las emociones van abrumados y me he desmayado como un muchacho inquieto. No es nada, en serio. No podré lanzar más conjuros en lo que queda de día, pero estoy bien. ¿Entiendes ahora lo que ocurrió hace diez años? El inquisidor suspira despacio entre dientes y dice en voz baja mientras se frota las sienes. Sí y no. Maldita sea, iba desencaminado con mis pensamientos. Intentaré explicártelo con todo lujo de detalles. Muchos sores vivos son capaces de realizar hazañas extraordinarias, buenas o malas, cuando se ven amenazados de muerte. Hace diez años el joven conde se encontró acorralado en todos los sentidos de la palabra y permitió que un ser extraño interviniera por él. Me asusta pensar que toda mi existencia como inquisidor resulte inútil en este caso. No se parece a nada de lo que haya visto o leído antes. Este ser, creo que lo llamaré el ajeno. Tiene un poder asombroso. Fue capaz de matar al instante a tres demonios mayores, un clérigo poderoso y un puñado de mortales. Ya lo has visto tú mismo. Lo peor de todo es que este ser, ese ajeno sigue aquí. Lio traza una pausa larga. Mira por toda la sala, donde los invitados ríen y bailan. La voz elocuente de Daeron resalta sobre la música un instante. Le está pidiendo a alguien que traiga más vino y que eche más leña al fuego. No sé qué es esa criatura exactamente, pero sí sé lo que le hizo al conde. Lo ha convertido en un portal viviente. El ajeno no reside en el interior del conde. No está controlando su mente directamente. Por eso no hay signos claros de posesión. Pero sí nos ve a través de sus ojos. El conde es su ventana a nuestro mundo y puede atravesarla cuando le parezca para sembrar todo el caos que quiera. ¿Daeron sabe algo de todo esto? Sí, claro que sí. No has oído lo que el ajeno intentó transmitirnos. Ayuda a cambio de un secreto y muerte. Muerte a quienes conocen la verdad. Quiere tener una oportunidad de usar al conde como portal sin que nadie lo sepa. Por eso Daeron niega a recordar nada de lo que pasó en los eventos del borde del paraíso. ¿Qué podría creer el ajeno? Eso es lo más extraño de todo. Llegó a este mundo hace diez años y sigue aquí, ¿cierto? Todo este tiempo nos ha estado contemplando a través de los ojos del conde. Si hubiera querido, por ejemplo, matar a su majestad la reina, ha tenido muchas oportunidades para hacerlo. El conde puede acercarse prácticamente a cualquier figura influyente de Méndez, pero el ajeno se niega a actuar. O bien, sus intereses son otros. Entonces el ajeno los mató a todos. ¿No fue cosa de la enfermedad? No a todos, solo a Nestrin, a sus paladines y a los pocos invitados que quedaban, maldita sea. Sé que fue obra de ser misterioso y prácticamente omnipotente, pero aún así duele. Estuve aquí hace diez años y no lo investigué todo personalmente. Quienes lo hicieron no consiguieron ver que algo iba mal. Tenemos que hacer algo. Sí, ahora entiendo al padre de Nestrin a la perfección. Debo tomar una decisión crucial a pesar de la escasez de información. El inquisidor se allí queda callado un momento. Después te mira a los ojos. Comandante, en primer lugar debo disculparme y en segundo debo pedirte que mantengas esto en secreto. ¿Por qué te disculpas? Me disculpo por arrastrarte a este lío. Verás, el ajeno, un ser inmenso de poder, dejó muy claro que mataría a cualquiera que descubriese la verdad. Que el conde soporta al viviente. Supongo que en Colarion solo tres personas conocen este secreto. Tú, yo y el conde Daeran. Y eso significa que Leoth se hace una mueca y se encoge de hombros. ¿Por qué debería mantenerlo en secreto? En cuanto el conde sepa que conocemos su secreto, el ajeno también lo sabrá. No sabemos lo que es ni cuál es el alcance exacto de su poder, pero sabemos que se deshará de cualquiera que revele su existencia. He tomado una decisión, dice Leoth con senidad. No le contaré a nadie el descubrimiento que acabamos de hacer, ni siquiera a la reina o a mis superiores. En su lugar me dirigiré de inmediato a Nerosan y rebuscaré entre los archivos de la Inquisición para descubrir con qué estamos tratando exactamente y cómo podríamos derrotarlo. También podría investigar en otros lugares, incluido Absalon. Aún así, no revelaré la verdad hasta que hayamos descubierto información fiable. Te pido por favor que hagas lo mismo. En específico, que no le digas ni una sola palabra en nuestra investigación al propio conde. Así que, ¿quieres que lidero una cruzada mientras cargo con una bomba que podía explotar en cualquier momento? ¿Qué vas a hacer con el propio Daeran? Como poco es culpable de lo ajeno, de que el ajeno entrase en nuestro mundo. Me temo que no podrás esconderte de las consecuencias cuando explote la bomba. Aún así, es tu decisión. ¿Qué vas a hacer con el propio Daeran? De momento me preocupa más el ajeno, pero cuando encontremos la manera de deshacernos de él, de ese ser, el conde tendrá que ser juzgado. Hay muchas cosas que no están claras en este caso, incluido su grado de culpabilidad. ¿Llamó él mismo al ajeno o fue éste quien respondió a su llamada? ¿Pudo rechazar su oferta o se exponía a una muerte inmediata? Cada detalle es importante y cada testimonio requiere de pruebas sólidas. Esa es la diferencia entre la justicia y la venganza ciega. Bien, te guardaré el secreto. Leod suspira aliviado. Has tomado la decisión correcta. Te recomiendo volver con los invitados y emplear el resto del día como gustes. Cualquiera podría sospechar. Debo partir inmediatamente en busca del conocimiento que tan desesperadamente necesitamos. Adiós, comandante. Que la luz y humedad te guíe tu camino. Río Toja de Halcón intentará mantener tu camino hacia el triunfo libre de visitantes no deseados. Río Toja de Halcón preço. Vale. Dime la verdad, ¿has venido solo a asegurarte de que no puedo divertirme ni en mi propia fiesta de cumpleaños? Espero que esta farsa por fin haya terminado. ¿Nos vamos ya? Sí, ¿no? Por mí podemos quedarnos un rato más. He estado viendo al conde mientras piense y me pregunto si su cabeza fuera de una olla. ¿Qué clase de brebaje estaría preparando en su interior? Las fiestas de Cali deben venir con un combate. Sin embargo, si intentas animarme, bla, bla, bla. Ahí está el caballo. Nos vamos ya. ¿No? Ya nos hace falta... Vale. La proscrita. Ahora vamos. Oh, hay un ser tenebroso y poderoso que pulveriza al momento. Esto que es... Joder. Es que... Tío. No me deja pasar porque hay un falete. No me deja pasar porque hay un falete. No me deja pasar porque hay un falete. No lo has crecido. Vamos a ver. Hay un sucubo. Ah, que estamos exhaustos. Vamos a ver. Ah, se ha trincado el caballo. Ah. 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! No te preocupes, Cassie. Ha, ha. ¿Viste eso? ¡Es tu culpa! ¡Ouch! ¡Estoy luchando a todos! Esto es... ¡Esto no es mi tiempo! Esto fue... ¡No hay razón para despedir! ¡Un futuro brillante nos espera! ¡Suscríbete bien! Las reglas están creadas para ser romántas. ¡Ouch! ¡No dejes de aprender! ¿Hay algo malo? Protección contra el mal. velocidad... ¡Vale! Vale... Te tiras la del toro... ¿Hm? Mi nariz está desesperada. ¡Suscríbete! El mundo no se termina todavía. ¡Anda! Puedes reanimar a los muertos. ¿Puedes retirar ya? Aquí vamos. 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 Pulsar aquí. Vamos. ¿No? ¡Vale. Obta. ¡Inciduado! ¡Yay! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esquith, acce, jasin Esquith, acce, jasin Esquith, acce, jasin ¡Tos curaos! ¡Suscríbete! Las criaturas capaces de regenerarse son muy difíciles de matar. Sin embargo, la mayoría tienen algún tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, un ladrón de muerte puede ser abatido mediante energía positiva. Vale, por allí no puedo ir, pero por aquí sí. A ver qué trae el vendedor ambulante. Pero bueno, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Ya sabéis, si os ha gustado y queréis apoyar el canal, suscribiros, darle al like y nos vemos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!